Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el país ha recibido una amplia variedad de personal extranjero. Además de unidades como la Legión Extranjera, con personal procedente de diferentes rincones del mundo que se unen a la lucha contra Rusia, los voluntarios extranjeros, o bien, mercenarios, han sido desplegados dentro de diferentes unidades, entre ellas la 24ª y 93ª brigadas mecanizadas. Con el fin de atraerlos y siendo mercenarios, a muchos se les prometió una jugosa paga, como 400 mil dólares. Sin embargo, a pesar de las promesas sobre grandes recompensas y tratos que los ucranianos ofrecen para atraer a mercenarios, muchos de estos individuos, una vez que se han enfrentado a la brutalidad de los combates, informan que las promesas hechas no se han cumplido, y en algunos casos, se sienten utilizados como carne de cañón. En abril 2022 hubo un gran auge de extranjeros que se han involucrado en la guerra contra Rusia. Según los informes del momento, había una lista con 20 mil soldados extranjeros esperando ser admitidos a las fuerzas ucranianas. Provenientes de 52 países, estos mercenarios se unieron a una guerra cuya intensidad nunca habían visto, llevados al frente con falsas promesas y tratos incumplidos. Rusia ha advertido a estos mercenarios y voluntarios que no se unieran a la contienda por más de un año, en palabras de los propios funcionarios rusos, porque no se les trataría como combatientes legales. Desde entonces, ha lanzado acusaciones de que Ucrania promueve y fomenta la participación extranjera en el conflicto. Pero independientemente de ello, todos aquellos que se han unido al ejército ucraniano no han recibido nada de lo que se les prometió. Cuando inició el conflicto, se creó la Legión Internacional de Defensa de Ucrania, que con la leyenda, luchando por la seguridad del mundo entero, invitaba a todos aquellos que desearon unirse al ejército por luchar contra Rusia. Según sus criterios, solo se aceptarían extranjeros con edades que cumplieran los 18 a 60 años, con experiencia en combate y que no contaran con antecedentes penales. El pago rondaría los 30.000 a 100.000 grivnas, o 800 a 2.700 dólares. Esto dependería de su rendimiento en batalla. Esta fue una de las motivaciones por la cual, en abril de 2022, hubo hasta 20.000 extranjeros esperando ser aceptados para unirse al ejército ucraniano, esperando que esta guerra fuese como en las películas, con solo dos rusos recién entrenados, incapaces de apuntar y que actuaban como unos videojuegos, o mejor aún, como los combates asimétricos que muchos de estos habían visto en guerras como Afganistán, Irak y demás. Pero tan pronto como llegaron al campo de batalla, todo ese panorama se derrumbó. Inicialmente, las quejas se centraban en la gestión de la guerra, ya que este conflicto involucra a dos naciones con una considerable capacidad de movilización y un amplio arsenal. Los voluntarios y mercenarios que se unen a la lucha no están preparados para afrontar los desafíos que implica este tipo de enfrentamiento, que incluye bombardeos constantes, enfrentamientos con grupos de asalto respaldados por gran poder artillero y vehículos, mientras avanzan en terreno hostil donde las aeronaves sobrevuelan la zona y hay una amenaza constante de minas a cada paso. La mayoría de ellos han participado previamente en conflictos contra estados en decadencia, lo que significa que aún están acostumbrados a una estructura militar sólida y a menudo se encuentran luchando contra insurgentes, partizanos o guerrilleros con una formación limitada y sin el apoyo necesario. Algunos provienen de enfrentamientos contra el narcotráfico o con grupos insurgentes, donde las fuerzas enemigas no poseen el mismo nivel de recursos que los rusos, lo que resulta en estilos de combate que son inadecuados para el escenario ucraniano. En una entrevista con CBS News, el mismo Mark Milley, jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos y uno de los planificadores de la reciente ofensiva ucraniana, respondiendo a la pregunta de que, ¿alguna vez has visto un combate como este? Dijo, no, he estado en muchos tiroteos, me han hecho estallar varias veces vehículos, minas, artefactos explosivos improvisados y juegos de rol, pero nunca con este grado de intensidad. Pero no solo nos limitemos a Milley y no olvidemos al grupo Mozart, una brigada estadounidense que se involucró durante las primeras etapas de la guerra y que ganó gran popularidad durante la batalla de Bakhmut, donde funcionó como un contrapeso a la ahora controvertido PMS Wagner. La brigada ayudó a los ucranianos en cuanto pudieron, pero su líder, Andy Milburg, no esperaba que la guerra alcanzara la intensidad que hoy vemos. Tanto él como sus soldados expresaban constantemente quejas sobre la serie de las fuerzas rusas y los intensos bombardeos, además de la negativa por parte de los ucranianos a brindarles servicios básicos o refugio para la noche, ya que se habían convertido en blancos constantes de la artillería enemiga. Para muchos de estos soldados, la naturaleza del conflicto resultaba completamente desconocida, ya que nunca antes habían enfrentado a un escenario de guerra similar. Aunque la cuestión de su retirada aún genera debate en algunos círculos, lo innegable es que la PMS Mozart se encontró involucrada en un conflicto para el cual no estaban preparados ni capacitados para afrontar. La dureza de la guerra ha superado las expectativas de los mercenarios, pero no es el único factor que complica su situación. El trato recibido por parte de los ucranianos ha exacerbado aún más la difícil situación. Un ejemplo impactante de esto proviene de los testimonios de mercenarios colombianos que se unieron a las fuerzas ucranianas a mediados del conflicto. Uno de ellos expresó de manera contundente, los ucranianos son peores que los rusos. Sus palabras, grabadas y compartidas en diversas redes sociales, revelan cómo los ucranianos los tratan con desprecio, casi como si fueran perros. A pesar de que ellos se esfuerzan por entrenar y capacitar a sus compatriotas y a otros ucranianos, este trato despectivo se ha acompañado de castigos y represalias innecesarias. Para ampliar la situación, el estado ucraniano se había comprometido a remunerarles no solo a ellos, sino a todos los extranjeros que prestaran servicio. Pero hasta el día de hoy, nadie ha recibido ni un solo dólar por sus valiosos esfuerzos en la guerra. Manuel Ferly Barrios es un ejemplo destacado de las promesas incumplidas y el atractivo que Ucrania utiliza para atraer a los extranjeros a sus filas. Este soldado de origen colombiano se unió a la legión extranjera con la esperanza de obtener los recursos necesarios para pagar una deuda que ascendió a 80 millones de pesos colombianos destinados a brindar un hogar a su familia. Sin embargo, apenas unos meses después, en marzo de 2023, el gobierno ucraniano reconoció su pérdida en combate y, hasta el momento, el dinero prometido por su servicio ni siquiera ha sido mencionado. Su esposa relata que, en cada conversación con él, lo único que escuchaba eran quejas y lamentos sobre la gestión deficiente por parte de los ucranianos, mientras la situación empeoraba continuamente. Pior Miltiewicz, un mercenario polaco, afirma que a él y a sus compatriotas se les había prometido un pago de hasta 400 mil dólares. Los polacos constituyen el grupo más numeroso entre los voluntarios en Ucrania y han estado involucrados en algunos escenarios más críticos de la guerra, destacando su participación en la batalla de Bakhmut. Gracias a sus esfuerzos, el gobierno de Zelensky les había prometido un generoso pago. Sin embargo, en la actualidad, aproximadamente mil sólidos polacos se encuentran en Ucrania y ninguno de ellos ha recibido el pago prometido, lo cual es especialmente angustiante en el caso de los caídos en combate. Según los contratos firmados, se establece específicamente que, en caso de fallecimiento en batalla, sus familias deberían recibir el dinero de forma inmediata, pero esto no se ha cumplido. Por si fuera poco, las bajas son elevadas en las filas ucranianas. Según el mismo Mitkiewicz, por avanzar 100 metros, Ucrania pierde 100 efectivos. Por esta razón, el mando ucraniano ha retirado los requisitos de alistamiento hasta el punto que han comenzado a admitir a todo aquel que pueda portar un arma y disparar, sin importar si sufre de una grave enfermedad o si es un criminal. Un mercenario en Ucrania ha revelado que los mandos ucranianos apenas destinan un par de minutos a revisar la solicitud de los soldados extranjeros y no se molestan en investigar su historial, lo cual ha generado graves problemas tanto para las propias fuerzas ucranianas como para la región extranjera. Uno de los ejemplos mencionados es el caso de un polaco que previamente había sido arrestado en Ucrania por una serie de delitos relacionados con armas. Sorprendentemente, este individuo obtuvo el puesto de comandante en un batallón, donde sus acciones criminales no se detuvieron. Según testimonios recogidos por el Kiep Independent, los soldados de esta unidad afirmaron que fueron amenazados repetidamente por este comandante, quien también se dedicaba a acosar a mujeres y apropiarse de todos los suministros disponibles cada vez que llegaban a una localidad. Otro caso destacado es el de James Vázquez, un ciudadano estadounidense que había sido expulsado del ejército y que falsificó su historial para ser aceptado en las fuerzas ucranianas. En el campo de batalla, Vázquez compartía fotos y videos de su unidad, revelando detalles de sus movimientos y operaciones. Incluso llegó a realizar una transmisión en vivo en la que mostraba al equipo de su unidad y describía sus supuestas experiencias en Irak, Kuwait y la operación Tormenta al desierto para solicitar donaciones. Estas acciones proporcionaron a los rusos información precisa no solo sobre su unidad, sino también sobre otros grupos, lo que permitió que los rusos lo suprimieran gracias a la información proporcionada por Vázquez. Haciendo un paréntesis, es crucer considerado un aspecto que a menudo se pasa por alto al tratar de comprender las razones detrás de algunas decisiones de reclutamiento, el valor político de los soldados. Como es bien sabido, Rusia reclutó a presos y delincuentes para sus operaciones en Bakhmut. Aunque en Occidente se interpretó como una señal de debilidad por parte de Rusia, esto se debe a que no comprendemos completamente el valor político que estos individuos tienen para ellos. Para Rusia, reclutar a estas personas e incluso mercenarios en lugar de enviar a su propia población al frente de la batalla le permitía evitar muchos problemas internos. Dentro de su propia sociedad, los reclusos ya tenían poco valor y reintegrarlos en su sistema era una tarea complicada. Por lo tanto, para mantener a su población alejada del conflicto y continuar con su producción, optaron por utilizar primero aquellos a quienes la sociedad en general rechazaba, es decir, a esos individuos. En su momento, durante la batalla de Bakhmut, fueron un fusible a quemar, pues aumentaba el coste de las bajas ucranianas regulares, su población frente a mercenarios y reclusos. Por tanto, para Rusia y ahora para Ucrania, perderlos no tiene un gran peso político, ya que son considerados marginados sociales. La misma lógica se aplica a los mercenarios. Ucrania muchas veces no les otorga un gran valor político, porque no son ciudadanos ucranianos y mientras representen bajas extranjeras, tienen un impacto limitado en el estado, más allá de su contribución en el campo de batalla. Sin embargo, aquí surge un problema que ha generado quejas por parte de países como Estados Unidos, Reino Unido o Polonia. Estos soldados son sus ciudadanos y para sus respectivos países, poseen un valor político significativo. La pérdida de uno de sus ciudadanos en combate representa un duro golpe para ellos. En Occidente, prevalece la noción arraigada del valor de cada individuo, y aunque puedan ser individuos con diversas circunstancias, siguen siendo considerados valiosos. Con los informes de la caída en combate de uno de ellos, se percibe como una pérdida significativa para sus estados. Esta perspectiva desde la política pura está comenzando a generar consecuencias para Ucrania en términos morales, como las críticas que hemos observado. Después de esta aclaración, aún más preocupante es la infiltración de la corrupción en las unidades ucranianas, como la Legión Extranjera, con informes que enseñan la presencia de estafadores y traficantes. Un ex coronel estadounidense ahora está siendo investigado por la Marina de los Estados Unidos y el Pentágono, ya que se descubrió que traficaba con tecnología militar hacia Rusia, aprovechando el acceso que los ucranianos le otorgaban a sus arsenales y envíos occidentales. Un ex soldado de primera clase del ejército, John McRenty, quien fue expulsado de la Legión por mal comportamiento, desertó a Rusia y recientemente apareció en la televisión estatal, que dijo que proporcionó inteligencia militar a Moscú. Grady Williams, un ingeniero de 65 años que había sido condenado a Estados Unidos por delitos relacionados con mentafentaminas, representa otro caso llamativo. Cuando se enteró de la creación de la Legión Extranjera en Ucrania, no perdió tiempo en enlistarse y viajar hasta Kiev, luego de volar a Polonia y tomar varios transportes hasta su destino. A pesar de carecer de formación militar formal, había tenido experiencia disparando rifles de caza de los 13 años, lo que fue suficiente para que fuera admitido. En Kiev, fue recibido por dos solos estadounidenses, quienes lo llevaron rápidamente al frente de la batalla. Sin embargo, después de una semana de combate, se percataron de que no se había registrado adecuadamente. Fue deportado a Georgia, donde inició una campaña de recaudación de fondos para comprar equipos móviles para los ucranianos. Si no fuera por la intervención de otro voluntario que descubrió que era un fraude, Williams habría logrado su objetivo. Logró recaudar 16 mil dólares, de los cuales destinó 6 mil 900 a su supuesta causa, utilizando el resto para pagar sus boletos de regreso a Estados Unidos. Pero la problemática no se limita a estafas y maltratos. Como mencionamos previamente, Ucrania emitió una orden para aceptar a personal médicamente no apto, incluyendo a individuos con enfermedades mentales leves. No obstante, la legión extranjera ya estaba enfrentando este problema mucho antes de que Ucrania oficializara esta política para sus fuerzas. Varios medios de comunicación han reportado experiencias alarmantes compartidas por soldados extranjeros. Esto incluye la presencia de voluntarios y mercenarios con evidentes signos de tortura y comportamientos inhumanos dentro de sus propias unidades. The Telegraph publicó un informe que destaca que la legión extranjera cuenta con un número considerable de individuos que sufren trastornos y enfermedades mentales, además de adictos y delincuentes que han sido vinculados a desapariciones y bajas, supuestamente involuntarias, dentro de estas unidades. Daniel Burke, un soldado británico, desapareció en Saporilla a principios de agosto. Ya existen fuertes sospechas de que sus propios colegas podrían ser involucrados en su trágica desaparición. Jordan Chadwick, otra víctima de estos lamentables acontecimientos, fue encontrado en un estanque con señores de tortura y con las manos atadas a la espalda. Varios medios de renombre como The Telegraph y el Hopin Times han llevado a la conclusión de que la legión extranjera se encuentra en una situación precaria debido a los eventos que han ocurrido en su seno. Desde las promesas incumplidas del gobierno, hasta las atrocidades cometidas por personal no apto, la legión extranjera se ha convertido en un elemento problemático y necesario para Ucrania. Más que un beneficio, representa un riesgo adicional. De esta manera, una de las cartas mágicas de Zelensky se ha visto corrompida y está comprometiendo una mala situación ya delicada del país. Más que un beneficio, solamente un beneficio con이라는. Más que! Más que te diamond mámoc